¿Qué? Es muy duro, o sea, es duro porque tengo recuerdos, porque quisiera continuarlo, pero es algo que no lo puedo hacer aquí. Y me duele. Estoy aquí en medio de la calle pensando cómo decirles esto y cómo compartir esto con ustedes y es que me cuesta que me salgan las palabras. De verdad me duele. Como muchos saben, yo trabajo como profesora de inglés durante las madrugadas y le doy clases a estudiantes de Costa Rica. Trabajo para una empresa costarricense, pero lo que tal vez algunos de ustedes no saben es que yo tengo dos profesiones. Dos profesiones que amo con mi alma y que estoy apasionada de ambas. Y creo que una de las cosas que yo siempre quise desde que era niña, de que yo tenía seis años, era ayudar a la gente de alguna manera. O sea, quería ser doctora. Quería ayudar a las personas con su salud. Pero cuando crecí y ya salí del colegio, yo dije, no, la verdad que no voy a estudiar para ser médico como tal, pero quiero ayudar a la gente, quiero estudiar algo que esté relacionado con la salud de las personas. Estoy enfrente de un lugar donde pudiera trabajar, pero no trabajo ahí. Y ya les voy a decir por qué no puedo. Pero yo trabajaba cuando estaba en Costa Rica en un lugar como este. Y cada vez que paso por un lugar así, como que me lastima. Es un tema delicado para mí, pero yo creo que tengo que hablarlo porque hay personas que tal vez están tomando la decisión de venir a vivir aquí y tienen que saber cómo es eso aquí. Yo iba todas las mañanas durante 11 años de mi vida ayudando a las personas a escuchar todos los días. Me llené de experiencias sumamente maravillosas porque podía ver, qué sé yo, un bebé o un niñito y yo le ponía los audífonos para que escucharan y ver cuando los papás lloraban y ver al niño escuchando y todo eso. Miren, hay montones de lugares así. Les adelanto que va a estar complicado explicarles mis sentimientos, pero voy a intentarlo. Así que este es el video de hoy. Necesito un café. Yo no puedo hablar de esto sin tomarme un café. Yo, aparte de profesora de inglés, soy también audióloga. Para los que no saben qué es ser audióloga, son las personas que se encargan de revisar la audición de los pacientes. Si consideran que la persona necesita audífonos para poder escuchar mejor y todo lo demás, pues son las personas que también programan esos audífonos, ayudan a las personas a escuchar y a rehabilitar su audición. También estamos a cargo de mediciones de lugares como empresas y todo eso. Me llenaba mucho en ese sentido porque había personas que necesitaban mucho este tema. No quiero que nadie me vea. Bueno, espero que me escuchen bien. La verdad no sé si se oye bien desde aquí, pero esperemos. Me encanta ser una persona que vivió de primera mano ayudar a escuchar a una persona que llevaba muchos años tal vez sin escuchar o desde que nació no escuchaba o perdió su audición y yo le ayudé a rehabilitar esa parte y fue increíble. O sea, día a día vivía esas experiencias y me llenaban el alma y el corazón. Cuando yo decidí venirme para España, llevaba 11 años trabajando en el campo de la audiología. Tenía muchísima ya experiencia. Decidí hacer este video porque es algo que me frustra demasiado. A ver, España tiene muchos convenios con distintos países para homologar sus títulos y así que puedan trabajar en su profesión estando en España. Lamentablemente con Costa Rica no existe un convenio de homologación de títulos de esa índole. Más que todo en campos de la salud. Por ende, Pamela no puede trabajar como audióloga en España. Y creo que tenía que hablar al respecto porque tal vez haya personas que vengan de Costa Rica y quieran ejercer su profesión aquí, tienen que averiguar muy bien y saber que si la profesión está como relacionada con la salud, tienen que prestar bastante atención porque probablemente no la van a poder ejercer aquí y la van a tener que volver a estudiar. En mi caso, así es. O sea, los 11 años que yo trabajé de audióloga allá, mis años casi 5 estudiando audiología en Costa Rica, no valen de nada aquí. Y eso duele. Porque al menos, por ejemplo, si yo fuera de otro país y me dijeran que me lo van a homologar y que yo tengo que esperar, pero que al final voy a poder ser lo que yo soy, pero no, ni siquiera eso. O sea, yo para ser audióloga aquí tengo que volver a estudiar la carrera. De cero. Como si no tuviera nada. Hace poco, en cuestión de cosas de carros también, se aprobó un convenio en el que Costa Rica y España podía, bueno, al fin los costarricenses podíamos homologar nuestra licencia de conducir aquí en España. Pero antes de eso, muchísimos otros países tenían ese beneficio y Costa Rica no. No sé por qué entonces muchas personas tuvieron que venir aquí, sacar la licencia de conducir aquí, etcétera, etcétera, porque no había manera de homologarlo, porque no había ese convenio entre los países. Entonces, precisamente eso es lo que pasa conmigo aquí. Cada vez que yo paso por un lugar de audífonos y todo eso, y me acuerdo como esa parte de mí, porque aunque yo ahorita estoy ejerciendo como profesora de inglés, pero la otra parte de mí sigue siendo audióloga y sigue queriendo ayudar a las personas. Y cuando yo vengo a la ciudad, porque ustedes saben que yo vivo en el campo, y veo clínicas y clínicas y clínicas donde atienden a los pacientes, les ayudan a escuchar y todo eso, me duele, inevitablemente me duele. O sea, por más que yo haya trabajado tantos años en Costa Rica y haya ejercido tantos años en Costa Rica, y ahorita tenga la oportunidad de estar ejerciendo mi otra carrera y todo aquí, yo tengo mucho conocimiento, tengo mucha experiencia, soy muy linda con los pacientes, los pacientes en Costa Rica me querían mucho. Yo tuve pacientes que estuvieron los 11 años en la misma clínica conmigo, nunca se cambiaron, los vi crecer niños, los vi crecer y hacerse adultos. Y creo que es parte del precio que yo tengo que pagar por emigrar, por vivir aquí. Este video es mucho también para, como les digo, las personas que vienen de Costa Rica, más que todo, porque no sé cómo serán otros lugares, pero en Costa Rica y que sepan que tal vez no van a poder ejercer su profesión, ni siquiera puedo homologarlo. O sea, ustedes me conocen que yo soy una persona muy feliz. Y me duele porque, por ejemplo, aquí es una profesión muy querida, tiene muy buenos ingresos y en Costa Rica está muy... no se reconoce como se tiene que reconocer y el salario no es tan bueno y está muy monopolizado. Entonces, al fin de cuentas, la profesión que yo escogí, como les digo, en Costa Rica no hay una... como un convenio que haga que la educación en Costa Rica sea la misma equivalente aquí. Entonces, espero que en algún momento exista la manera en que me puedan, al menos, homologar mi título de alguna forma. He buscado todas las maneras posibles y no las existen. O sea, no existen. No existen. No se puede. Y España tiene convenios de ese tipo con muchos otros países. Creo que Colombia, Cuba, Venezuela y así países que también tal vez tienen como un tipo de problemática política, todo ese tipo de cosas. Pero con Costa Rica no, entonces, me tocó a mí, pues, olvidarme de esa posibilidad. O no sé si más adelante, cuando me sienta, esté un poco mejor económicamente y tenga un poco más de tiempo, aunque sea poco a poco, volver a estudiar mi carrera. Pero aquí, pero es que ustedes saben lo que es tirar cinco años de carrera a la basura, a la basura, a la basura completamente. O sea, doloroso, doloroso, doloroso. Pero no pasa nada. No pasa nada. Miren, chiquillos, uno tiene que aprender a ver lo bonito y dejar un poco atrás o de lado lo que nos hace sentir mal, nos frustra o nos pone triste. Esa es mi filosofía, así hago yo. Yo intento no pensar mucho en eso. Intento disfrutar lo que tengo y lo que puedo ejercer hoy en día. Y siento que me hizo bueno hacer este video porque así como que lo hablé. Lo hablé, lo saqué, lo expresé, lo, no sé. Creo que es algo bastante personal. Y me gusta mucho poder compartirles eso también. Muchas gracias por estar aquí conmigo y pura vida, positivos a sonreír. Chao.